María del Pilar Que los cumpla María del Pilar Que los cumpla feliz Te ofrecemos un abrazo pues cumplís un año más Y soplando las velitas mucha alegría nos das Y soplando las velitas mucha alegría nos das Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla María del Pilar Que los cumpla feliz Y ya se va terminando esta pequeña canción Especial para alagarte y alegrar tu corazón Especial para alagarte y alegrar tu corazón Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla María del Pilar Gracias.